Vamos a presentar, oficialmente la señora Marta Febré es un hombre artístico y ella estuvo muchos años en la isla, acá enfrente de la ciudad de Rosario pero su pasión es pintar y escribir también, algunas cositas han escrito así que yo quiero que, porque ella la reporteó un diario, ¿qué diario fue? Página 12 acá de Rosario Sí, con la periodista Beatriz Vignoli Entonces quiero que, como es el día de la presentación, que Marta les cuente un poquito qué le preguntó esta periodista Marta del diario Página 12 de acá, de este lugar Sí, me preguntó a dónde pasé mi infancia y yo le conté que hasta los 6 años que vivió papá que recién ahora lo pude pintar a papá es este, porque desahogó Ah, qué raro Entonces yo no podía expresarme, en la pintura no podía dibujar ni barcos, ni agua, ni... o sea, nada, nada referente... y la isla es esta, lo que pasa es que está así entonces como que allí está mi padre y bueno, para mí fue muy importante poder expresarme porque pintando, ustedes dibujando y pintando, no importa en qué motivo ustedes descargan ¿Y qué descargamos? todo lo que tenemos adentro y que no podemos expresar cuando somos pequeños, ¿por qué? porque por los padres y cuando somos grandes, por los hijos no, no es así, bueno, depende de los hijos hay hijos buenos, hay de todos pero bueno, les seguía contando y en la isla, cuando era pequeña había árboles frutales, de todos rodeados de árboles frutales y la gente era, como les puedo decir ¿Cómo es el isleño? cuéntele... porque nosotros estamos en la parte... Un ser puro Un ser puro Un ser puro o sea, quedate a comer, tomate unos mates Es amigable Sí, amigable no tiene desconfianza y aparte que es un ser feliz porque está contaminado con la tecnología que tenemos ahora el celular la televisión que tiene mensajes subliminales ¿Cuáles son los mensajes subliminales? Los mensajes no directos Entonces, penetra el documento y te da el mensaje que ellos quieren dar Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No llevarle la punta a nada Dibujar y pintar para poder ser nosotros Si vos te llamas Lidia si te llamas Raquel Y eso te hace sentir muy feliz porque a medida que los colores son más vibrantes más, ¿cómo te voy a decir? Más coloridos y colores pastel Y más energía Muy bien La energía es mejor porque uno descarga Descarga Sí, modo de expresión Entonces, también, si quieren escribir podemos escribir porque yo soy pintora y hago poemas ¿Qué le gusta a Marta más que todo escribir? ¿Poemas? Poemas y cuentos ¿Cuentos? Sí Cuentos También se escriben canciones infantiles ¿Qué le puedo decir? Canciones para adolescentes pero todos tienen un mensaje de amor ¿Por qué? ¿Qué nos está faltando? Amor Amor Solidaridad Eso Para que todos podamos ser y paz Para que todos podamos ser un poquito más felices ¿O no? Porque si hay alguien que trata bien Mirá Por ejemplo yo escribí un poema que se llama Deshumanización Mirá Ha muerto una paloma sobre el asfalto Han encerrado a un anciano En un asilo Se va a un viejo sobre todo Pizuando en vino Ha muerto una sonrisa Este verano Ha muerto de sus caricias Sobre mi sonrisa ¿Qué quiere decir? Que las caricias Estén renovados ¿Eh? Necesitamos un aliento Una palabra linda Algo Como una flor Pero Sobre todo Decirlo Porque ¿Cuántos te quiero tenemos acá adentro? Y no lo decimos ¿Por qué? ¿Por qué? No nos animamos ¿No? O porque Estamos reprimidos Porque Tuvimos una educación Muy reprimida Ahora Los chicos ya no Pero Hay un límite Porque El chico Que no tiene límites Es un servicioso Hay que ponerlo Porque Para que vaya creciendo Como el arbolito Cuando se torció Cuando se torció De nuestros ancestros Muy cabezado Muy cabezado No se torció 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 Que espera la aprobación Que espera la aprobación Del padre Por ejemplo Cuando Cuando era pequeña Se escribía la carta a los reyes Ustedes también Las inscritos Bueno Yo le escribí la carta a los reyes Papá y mamá Me compraron Y me compraron Un regalito A carros Algo Bueno Y mi papá Me llevó la muñeca ¿Qué? Va Los reyes Supuestamente Entonces Cuando la vi Yo le Le dice a mi padre ¿Pero qué le pasa a mi hija? Porque habla así La gente de mi hija ¿Qué? Y Papá No me gusta ¿Por qué? Porque yo quiero la luna Que yo ya era poeta Ya nací Con 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 un don Y entonces Este Mi papá le dice a mi madre Me parece que la nena Está sido loquita Claro Porque él no me entendía Entonces ¿Qué hice? Como mi abuelo Era productor agropecuario Y vendía en el mercado de abasto No sé si ustedes En el mercado de abasto Están acá Estos sabiendo ¿No? Estaba Estaba Sí, estaba Bueno Pero estaba ahí Sí, estaba ahí Bueno Bueno ¿Lo viste por qué? Entonces Había unos cajones Que mi abuelo ponía La verdura Lo puse Todo en pila Y subí Y me caí Claro Me dio una culpa Entonces Entonces Me dice mi papá ¿Por qué hizo eso? Papá Es que quiero Atrasar la luna Y entonces Él me dijo Ni el hombre Ha llegado a la luna En el año En el año 60 Y la luna El hombre llegó En el 64 ¿O no es así? Ah, 69 Bueno Sí, en el 60 No había llegado Bueno Y entonces Mi papá Ya estaba preocupada Porque Dicépolo ¿Qué es lo que le llaman? Dicépolo Dicépolo Está hablando Dicépolo Que es una Un compositor Un compositor famoso De tango Sí Uno de los más importantes De Argentina ¿Saben qué dijo? Dicépolo La gente odia A los que sueñan Porque el que sueña Puede volar Volar ¿Cómo se puede decir? Volar significa Elevarse Sobre lo cotidiano O sea que Cuando nosotros pintemos O Empecemos a escribir También Si ustedes quieren Vamos a pintar Y escribir Dibujar Bueno Ustedes van a ver Que se van a sentir mejor Porque van a poder decir Todo Lo que tenemos En el corazón ¿No? Porque para mí El alma Es el corazón Para mí Pero bueno Este Y La isla era hermosa Pero después se arruinó ¿Por qué? ¿Por qué se arruinó? Se arruinó Porque Una empresa Que se llamaba Yacuzzi Compañía De acá de Rosario Sí La conocía Que quería hacer ladrillos Quería hacer sanitarios ¿Y qué pasó? Llevaron Camiones Maquinarias Extranjeras Y Contrataron gente De la isla Que le pagaban bien Bueno A la uva Le daban una bicicleta Sí Pero ¿Qué ocurrió? Se sacó tanta tierra Que se hicieron Que se hicieron como Cabas 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 son Cosas Muy pero Cosas Sí Que después Se empezó a inundar Y entonces Se arruinó Pero era bellísimo Para mí Era un paraíso Hace mucho que lo odio Eso está mal Tengo que ir Yo tengo Mis primas Que no dicen que son de la isla ¿Sabes por qué? Porque le da vergüenza Les da vergüenza Yo le digo no Porque no va a generar El origen Es negar la vida misma Si no es hermoso Yo tengo un paciente Marta Que estuve charlando Digamos Un rato largo Ayer en el consultorio Sí Y él Se siente fascinado Por la isla Por la tranquilidad Que le da Pero Él tenía una lancha Sí Y con los años Tenía algún Problema ¿Por qué? Porque es tremenda Lo que ha pasado En estos últimos años Con la hidrovía Y todas esas cosas Sí Entonces hay mucho tránsito De grandes barcos Hay muchas lanchas deportivas Y hay mucha posibilidad De colisiones Entonces No es lo mismo Cruzar el río Paraná Hoy Que antes Entonces ¿Él qué hace? Este señor Mire para Si uno tiene que No pensar en la isla Sí Este señor Vendió la lancha Y le paga mensualmente A un isleño A que lo lleve Periódicamente A la isla Y dice No Y dice que en ese momento Cuando él va A la isla Mejora Su presión arterial ¿Eh? O sea Él es hipertenso Y mejora La presión arterial Cuando está en contacto Con el verde Cuando está en contacto Con los pájaros Que ahora Que está por venir La primavera Se llena de pájaros Las islas Él me prometió ¿Eh? Que nos va a mandar Fotos de la isla Que vamos a pasar acá ¿Es cierto doctor? ¿De muchos locos? Sí En cama Una señora Decía Decía El diario de la capital Que por qué no matan A los loros Y Entonces el otro Le contestó Que no Si ellos No le hacen daño a nadie Vienen acá Porque Porque queman mucho Queman los pastizales Y entonces Ellos Tienen temor Claro Ustedes calculan Que los loros Tienen que vivir En zonas elevadas Para que No sean Presas de otros Que los quieren comer Entonces ¿Qué pasa? El hombre ¿Qué hace? Cada vez Destruye más árboles Entonces Los loros Van viajando Ahora En la Argentina Hay un sitio En la costa En la costa Atlántica Que es especial Para todo el mundo Y que vienen Todos los turistas A ver Que es El origen Del famoso Loro Barranquero No sé si ustedes Escucharon hablar Del loro Barranquero Pero no hay Diez loros Hay diez millones De loros Es una cosa Una colonia única En Sudamérica Que está En la Argentina En la costa Atlántica Acantilada En esas Piedras Altísimas Hay muchos huequitos Donde viven Millones Pero loros He visto En Corrientes Loro He visto En El Chaco Loro He visto En Entre Ríos Y loros He visto En Mar de Plata En Villa Gesen Así que loros Hay en todos lados Y de las mujeres Dicen que somos loros No es cierto eso Bueno Marta Te agradecemos muchísimo Esta presentación Muchas gracias Perdón Y la invitamos Y la invitamos A partir de ahora Una vez al mes Por ejemplo A que venga Una vez al mes Acá No, pero yo puedo pedir Las veces No, no, no Pero nosotros queremos Que usted venga Una vez al mes Así Aisladamente Durante un tiempo Para motivar Por ejemplo Algún cuadro O algún escrito O aún Yo tengo Por ejemplo Un enanito De jardín Que me gustaría Que se pinte Entre todos Ah, bueno Por ejemplo Un invento Que se me ocurrió a mí Sí Está bien Así que Vamos a aplaudirle Un poquito a Marta Bueno Bien Muchas gracias Gracias Así que Vamos a ser muy compañeros Bien Bien Bueno La esperamos La esperamos Marta entonces Porque Entre todos Somos la humanidad Claro Por eso dice Que no hay Cursos de ayuda Tenemos que hacer Mutua ayuda Sí Que ella Ayude a los demás Y que los demás Ayuden a ella Gracias Eso se llama Mutua ayuda Eso es lo que hay que hacer Gracias Tiene que ser mutuo Tengo un cuadro Con muchos árboles Ya se los voy a traer Yo no quiero Que traiga mucho Porque le cuesta mucho A ir a traerlos ¿Eh? Al cual Entonces yo le pedí Yo le pedí Que traiga uno Y mire Mire la sensibilidad Del artista Justo va a traer Del papá ¿Eh? Del papá ¿Eh? Que se dice Que también No está desaparecido No No hay que hablar más Dicen De que una persona Está desaparecida Pero no 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 se desapareció ¿Eh? La persona no se perdió Está muerto Pero no se perdió ¿Eh? Así que Si ella tiene Suficiente cariño Para hacer Semejante dibujo El padre vive En el corazón De Marta Gracias a papá Que también De los genes De él De él De él De arte Porque también De él Bueno Mi papá Sí Pero él siempre Estaba con una boina Por eso Para mí Lo pinté Ahora que me hizo El doctor La realidad Bueno La boina Es un artículo Que se usa en la Argentina En forma masiva En el campo Pero Es una forma Por ejemplo Yo tuve la fortuna De recorrer San Sebastián San Sebastián Es un lugar Paradisíaco En el País Vasco Y realmente Ahí Digamos Usan Mucho La boina Y A los turistas Que íbamos por ahí Todos argentinos ¿Qué hacían? Nos vendían La boina Para nosotros Tanto para varón Como para mujer Yo le voy a traer dibujitos Para que ustedes pinten Entonces Si te pueden ya Cuando vengo Vamos a ver Esa es la profesora Y las va a retar Si no lo pintan No Ojo Tiene que haber cariño ¿No? ¿Cierto? Bien Lo va a quedar hermoso Yo a los árboles Los gritos de todos colores Un árbol rosa Uno amarillo Otro violeta Porque hay un lugar En el mundo En Estados Unidos Que hay árbol Esos colores Hay este Digamos Mi nietita Le gusta El color preferido El rosa Un nietito El color preferido Es rojo A usted Marta ¿Cuál es su color preferido? El verde El verde Bueno El verde ¿De qué? La esperanza Verde la esperanza El verde El verde El verde El verde El verde Gracias.